Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un video con distintos pasos, ¿sí? De todas las, se me ocurrieron hacer todas las tareas urgentes que tenemos que hacer en esta época que estamos tapados de trabajo. Bueno, qué cosas son necesarias hacer y urgentes ahora y qué cosas pueden esperar. Así que hice como una lista y les voy a ir mostrando varias, creo que son 10, varias tareas que hay que hacer, que yo las tengo que hacer y seguramente ustedes, en un sentido similar, también las tienen que hacer. Así que, vamos. Una de esas tareas es el hacer lugar y decidir, tomar la decisión en este momento, de qué cosas dejamos que se nos vayan a semilla y qué cosas ya nos molestan y ya no las podemos comer, entonces hay que sacarlas para hacer un lugar nuevo. Entonces, acá les muestro, miren, decidí, en este canterito tenía varias lechugas y entonces decidí dejar estos dos tipos de lechuga a semilla, que son los que hago siempre. Esta es la lechuga, que es una lechuga lisa, digamos, un tipo criolla, que acá la planteé otra nueva, como pueden ver, que está saliendo bien. Esta la dejó a semilla y esta es la crepa, ¿sí? Entonces, decidí, de todas las lechugas que tengo, dejar estas dos nada más. Así que, como pueden ver, ya se está yendo a semillas, ya están apareciendo las flores. Y bueno, cuando aparezca la semilla, se los voy a mostrar, pero entonces, de todas las lechugas que tengo, en todas las huertas, que los bancales, distintos bancales que tengo, dejé estos dos. Y los otros, las voy a empezar a sacar. O las consumo o las pongo en el compost, porque ya se me están yendo todas a semilla. Lo mismo con la rúcula, que acá tengo, ven, rúcula que ya la estoy dejando a semilla, en este cantero, en que hace la flor. Recuerden que la flor es comestible, se puede comer, es muy rica. La podemos aprovechar y después de la flor, aparecen estas vainitas, que son las semillas. Entonces, todo este sector, estoy dejando que se vaya semilla para recuperar las semillas para el año que viene. Y el resto de rúcula que tengo, o lo consumo o lo saco. Y lo mismo con las arvejas. Estas arvejas las estoy dejando para semilla. Ven que la planta ya está viejita, ya coseché bastante. Entonces, dejo que las arvejas se empiecen a secar en la planta. Ven que ya están más amarillas que otras, que están más verdes. Bueno, cuando estén todas bien amarillas, como este es el caso, ahí las cosecho y las guardo para semillar el año que viene. Y relacionado con el anterior, también tenemos que estar cosechando constantemente, justamente para que no se vaya semilla. Así que ahora vamos a, todos los días tenemos que hacer una recorrida y cosechar lo que vamos a consumir y lo que queremos guardar para el invierno o para cuando no tengamos. Así que yo lo que hago, por ejemplo, con el perejil, es cosechar todos los días y lo que no uso, lo pico y lo friso. Y tengo para otras, en otras oportunidades, que no tenga perejil o que no quiera venir a usarlo el fresco. Lo mismo, por ejemplo, con el calen. Mire qué lindo que está. Y entonces, ya es momento para cosechar. Recuerden, les dejo acá un video de unos snacks de escale que hicimos, que son muy ricos, para los que no lo quieren comer crudo, lo pueden comer también al horno, que quedan deliciosos. Tres. Pasar los plantines, que ya están muy crecidos, a tierra. Miren, acá tengo un zapallito de tronco, que ya está pidiendo pasarlo a tierra. Una berenjena. ¿La ven? Que también está pidiendo pasar a tierra. Y tomates cherries, que también muchísimo están pidiendo pasar a tierra, porque hay cuatro. Así que, justamente ahora voy a pasar uno de estos. En realidad se me secó un tomate ahí, que ahora se los voy a mostrar. Así que voy a aprovechar y voy a poner este cherry, lo voy a poner en ese lugarcito que se me produjo ahí. Pero bueno, entonces, la tercera es no dejar que los plantines se nos vayan tan grandes en la maceta, sino que ya hay que pasarlos a tierra para que empiecen a desarrollarse. Cuatro. Volver a sembrar lo que fracasó hace unos meses o unas semanas. Si nosotros sembramos, a veces pasa eso, a mí me ha pasado. Si nosotros sembramos alguna semilla y vemos que no salió, o que de las diez que sembramos salió una, bueno, puede ser que no haya sido el momento propicio de temperatura, que la tierra no estuviera lo suficientemente templada como para que brotara, o que le faltó riego, por lo que sea. Entonces, saben que los huarteros somos insistentes. Si no nos sale un cultivo, insistimos, insistimos, insistimos. Yo por lo menos soy así. Así que yo ahora aprovecho y voy a sembrar todo lo que no me fracasó o que me salió poco. Por ejemplo, en cuestión de flores, yo acá tengo semillitas de chochos. Los chochos se les llama también lupines. Cuéntenme ustedes qué otro nombre tienen. Yo los conozco como chochos o lupines, que tienen una flor muy linda. Y acá tengo, sembré como diez semillas. Y miren, el único que sobrevivió. Este es propio del sur también, se pone al costado de la ruta unas flores así, tipo como en racimo para arriba, de todos colores, crecen solos. Y yo tratando de que me crezcan acá, tuve éxito otros años. Y este año lo único que me salió es esta hojita que está sequita. Y la hoja es así, la ven que es como estrellada. Y entonces, bueno, tengo más semillas, así que ese va a ser un intento nuevamente de sembrar chochos con respecto a las flores. Y con respecto a las hortalizas, a las verduras, esto miren lo que les contaba recién. Sembré espinaca de malabar, las semillas que tenía, y las sembré como hace dos meses. Y ya estaba dispuesta a... no tengo más semillas. Digo, bueno, este año no voy a tener espinaca de malabar. Y las dejé. Y recién ahora, hace 15 días, empezaron a salir. ¿Ven? Miren, acá hay otra. Está la semillita ahí en la punta. Se ve que no era el momento, tenía que esperar... Acá hay otra, miren. Están saliendo todas. Tenía que esperar más tiempo. El mes propicio, ahora me lo voy a notar, es octubre o noviembre. Así que, bueno, es lo que les contaba recién. Que probar a sembrar más adelante, o lo mismo que pasa a veces con los morrones, que necesitan más calor. Entonces, probar con todo lo que fracasamos, intentar otra vez sembrar, a ver si tenemos éxito. Seis, cosechar compost y remover el compost y tratar de aprovechar lo que conseguimos compostar. Así que esta es una de mis composteras, les muestro. Acá tengo... Una compostera chiquitita, con muchas lombrices. Y bueno, esto les muestro cómo está, ¿sí? Siempre pongo una capa de hojas encima. Y entonces acá abajo, si miramos, ya nos encontramos con... Esto es el compost, ¿sí? Esto es lo que hicieron mis lombrices. Que ya estaría para usar, ¿sí? Ahora está húmedo porque entró agua, porque llovió esta noche. Y está bastante húmedo, pero ven que está... Ahí están las lombrices. Está bastante hecho. Entonces, ¿cómo hago para separar las lombrices del compost? Que esto me lo preguntan mucho. Bueno, yo el método que uso es, en todo este sector de compost, de compostera, digamos, lo que hago es poner la comida de un solo lado. Por ejemplo, acá, acá ya tengo algo. Y ahora voy a agregar un poquito. Saco las hojas. Recuerden siempre poner hojas arriba para que no junten moscas. Y entonces, bueno, acá tengo un poco de comida. La pongo de este lado nomás, ¿sí? Y cubro con las hojas. Y el único lugar donde voy a poner es en este pedacito. Entonces, como acá no voy a poner nada de comida, a medida que se vaya terminando de consumir la comida de acá, las lombrices se van a desplazar hasta el lugar donde está la comida. Entonces, al cabo de más o menos dos o tres semanas, ya tengo casi todas las lombrices de este lado comiendo. Y esto me queda para poder cosechar todo el compost que está abajo, ¿sí? Todo esto. ¡Gracias! 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 a los ajos, ya falta poquito para cosecharlos, entonces lo que hay que fijarse yo ya lo estuve haciendo, miren, es sacarle la flor, en la mayoría de los ajos termina saliendo en el medio una flor acá ya está cortada acá también ya está cortada ¿sí? entonces lo que hay que hacer en esta época si salió la flor, a lo mejor sale en un tiempito esta es la flor, miren sale como una vara que se puede consumir, es muy rica la cortan, la pican y la utilizan como un ajo común y entonces esta vara que se va a empezar a engrosar lo que hacemos es cortarla esto lo consumimos y entonces al cortarla dejamos que el bulbo se empiece a desarrollar más, porque no pone la energía en la flor sino abajo, y otra de las cosas que se pueden hacer también, que mucha gente lo hace ¿sí? bueno acá tengo otra flor que la voy a cortar ahí, otra de las cosas que se puede hacer es hacerle un nudo, agarrar todo el manojo de ajos hacerles un nudo y entonces ya con esto primero nos indica, nos hace acordar a nosotros que este ajo ya fue cortado la flor y está pronto para cosechar y después al apretarlo un poquito también evitamos que la energía vaya acá arriba y va a ir hacia abajo así que esta es tarea que hay que hacer en los ajos un mes más o menos antes de cosechar, y a partir de este momento que hacemos el nudo, que cortamos la flor no hay que regar más, excepto el agua de lluvia que no lo podemos evitar, pero este sector yo ahora ya cierro los regadores los cierro para que cuando riego no les vaya agua al ajo ahí está, entonces ya este sector me queda sin agua para que empiecen a secarse para que empiece a secarse el bulbo 8 acá tengo un sector de zanahorias tanto en las zanahorias como en otros cultivos lo que hay que hacer es aporcar y ralear acuérdense que aporcar es acercar tierra al tallito principal de la planta en este caso van a ser las zanahorias pero lo mismo pasa con la lechuga lo mismo pasa con los ajos lo mismo pasa con un montón de cultivos los tomates aporcarles tierra alrededor para que no quede la raíz al descubierto y además ralear, ralear que es si tengo 4, 5, 6 zanahorias muy juntitos es sacar algunas para que queden más separadas esas que saco las puedo volver a plantar si tengo éxito o si no las elimino pero tienen que quedar las zanahorias por lo menos o las remolachas tienen que estar separaditas miren acá las zanahorias por más que uno intenta sembrarlas separadas siempre se terminan juntando entonces todo este sector que están todas las zanahorias juntas yo voy a empezar a seleccionar entonces esta que está acá ¿sí? la dejo pero voy a sacar esta de acá al lado miren la zanahoria chiquitita que tenemos ¿sí? voy a sacar esta voy a sacar esta y voy a sacar estas también dos de atrás entonces me quedó esta ¿se ve? y me quedó esta estas de atrás también las saco entonces me quedaron dos separaditas y entonces lo que voy a hacer es ya ralíe y ahora lo que voy a hacer es aporcar les pongo tierra a las dos que me quedaron ¿sí? esto es aporcar y entonces ya me quedó la raíz más cubierta y las dos zanahorias separadas ¿sí? todavía le puedo poner más así que entonces esta sería como la distancia mínima para que funcionen las zanahorias todo esto lo tengo que hacer y las que saco las puedo intentar sembrar otra vez a veces funcionan a veces no pero lo puedo intentar así que es aporcar y ralear nueve miren pasar del semillero pasar a recipientes individuales esto es lechuga entonces ven como están llenas de plantitas ya estuve pasando algunas pero miren todavía todas las que tengo entonces separar una por una no lo vamos a hacer ahora pero les quiero mostrar ¿sí? separo una plantita así la entierro hasta acá y entonces acá tengo que ya las pasé ven acá me creció un tomate pasé a semilleros individuales o dos o tres pero miren la diferencia estas son de la misma de la misma tanda digamos miren como crecieron mucho más estas que están separadas ahora tengo que todavía poner un poco más de tierra a como estaban en el semillero ¿sí? así que la la tarea número nueve es esta empezar a separar de semilleros a macetas individuales y lo mismo con la albahaca miren esto lo estuve haciendo esta semana estaba lleno de albahaca ven que linda que está y entonces lo que hice esta semana es ir separando día dos o día tres plantitas de albahaca todo esto ya lo separé están en este sector y acá tengo me quedan todavía algunos más que me quedé sin macetitas pero bueno para que vean como las vamos pasando y número diez la última el momento de las cebollas trasplantar las cebollas cuando sembramos cebollas que crecen todas juntas miren estas están así miren que feas que están porque encima vinieron sorsales y me 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 revolvieron todo cuando crecían así que miren como quedaron yo lo que tengo que hacer es el momento de trasplantar para trasplantar las cebollas voy sacando cada una por ejemplo saco esta si acá salieron dos pero bueno de cada una de estas yo lo que hago es antes de trasplantarlas le corto las hojitas para que queden más cortas así y le corto un poco las raíces y así como está como la ven ahí la siembro en un lugar más profundo así que esto directamente va sembrado con la tierra hasta acá lo mismo tengo que hacer con todas estas si las quiero aprovechar lo mismo con esta si le corto las hojitas y le corto un poco las raíces ahí está acá están las dos cebollas para trasplantar y lo mismo tengo que hacer con estas que si bien no están tan juntas pero están en un con muy poca profundidad así que esto también la sacamos salen solas ahora porque está muy mojado la tierra el sustrato entonces corto que esto que cortamos se puede consumir como una cibulet y le corto un poquito las raíces y así las planto todas estas y se pueden llegar a ver atrás de los tomates que viene muy bien la combinación todas estas también hice el mismo proceso cortadas y trasplantadas estas están un poquito más gordas más gorditas bueno y así con las manos sucias me despido espero que les haya servido todas estas tareas que hay que hacer seguramente ustedes deben tener más tareas que a mí no se me ocurrieron acá o no me dio el video como para hacerlas todas déjenmelas en los comentarios y bueno espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video